Hola, les saluda Lilian Rovallo, editora de la Empaque y Conversión, hoy desde el centro de convenciones Orange County de la ciudad de Orlando, Florida, donde comienza la más grande feria especializada en tecnologías de conversión de película, foil, papel y cartón ICE USA. Síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web elempaque.com y no se pierda nuestro completo cubrimiento de una de las más importantes ferias de las Américas en tecnologías de conversión. Bienvenidos. En la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, inicia hoy ICE USA, una feria 100% enfocada en tecnologías para conversión de papel, película, foil de aluminio y otros materiales flexibles y que promete ser uno de los encuentros internacionales de mayor innovación para la industria convertidora de las Américas. ICE USA trae grandes novedades en maquinaria y tecnologías para conversión de materiales en bovina, presentadas por más de 300 empresas. Y aunque tradicionalmente ha contado con mayor cantidad de visitantes de Norteamérica, esta edición en particular espera una nutrida visita de profesionales procedentes de toda América Latina. Alianzas fortalecidas entre Mac Brooks, organizadora de la feria y asociaciones de conversión latinoamericanas como ACOBAN, ACEPLAS, ACEPLAST, ACOPLASTICOS, AVIEF y AVIEA, han sido una efectiva estrategia para atraer convertidores de toda la región latinoamericana, especialmente de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil. Y una de las novedades de la feria será la conferencia de apertura impartida por el economista Robert Fry, un reconocido experto en pronosticar el comportamiento económico mundial, por medios tan destacados como Bloomberg, USA Today y el Wall Street Journal. Fry hablará de las perspectivas para la economía global en 2017, con un énfasis en la manufactura estadounidense y en el impacto de las políticas del presidente Donald Trump en la economía del mundo. En un espacio llamado El Teatro del Futuro de la Conversión, ICE USA no solamente ofrecerá este año decenas de conferencias técnicas acerca de temas específicos sobre recubrimiento, metalización, laminación, corte, tratamiento de superficies, entre otros, sino que además servirá de marco para celebrar por primera vez una conferencia internacional especialmente dedicada a la impresión industrial INGIT. Quédese con el empaque y conversión, síganos en nuestras redes sociales, visite nuestro sitio web y no se pierda este cubrimiento especial de una de las ferias más importantes para la industria de la conversión en las Américas.